Grupo de Oro Presenta El panista advirtió que el mandatario se equivoca con este tipo de declaraciones y guayabazos a Enrique Peña Nieto y lo llamó a ser prudente y responsable en sus dichos sobre la marcha del Estado Con imágenes de Julián Camacho e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!